Fernando Botero Angulo nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Es un pintor, escultor y dibujante colombiano domiciliado en Pietrasanta, en Italia, en París, en Mónaco y en Nueva York. En Monte Carlo, en la intimidad de uno de sus estudios, nace el arte de Botero, un estilo único e inconfundible que ha convertido al maestro colombiano en el pintor y escultor del volumen por excelencia, siendo uno de los artistas contemporáneos más valorados de la escena internacional. El estilo de Botero, plenamente figurativo, se caracteriza en lo plástico por cierto aire naif y en lo temático por la representación de personas y animales siempre como figuras corpulentas, incluso claramente obesas. Es considerado el artista latinoamericano vivo más cotizado actualmente del mundo. Itinera entre sus afamados estudios de esculturas de Pietrasanta, en Italia, y los de pintura en París, Francia, Nueva York, en Estados Unidos de América, y de Monte Carlo, en el Principado de Mónaco. Asimismo, dedica tiempo al dibujo algunos días del año, en Cihuatanejo, en México y Río Negro, en Colombia. Con la celebración de su 80 cumpleaños, la Presidencia de Colombia anunció un decreto en el que catalogaba las 479 obras de Botero que se encuentran en suelo colombiano como de interés cultural del ámbito nacional, lo que implica medidas de protección, conservación y promoción por parte de este Estado. En 2013 se conoció una colección colmada de sensualidad y erotismo, denominada Colección Botero Sutra, y en 2015 la más reciente creación artística, que en contraposición a la anterior se denominó como Colección Santas. En 2015 y 2016 se llevó a cabo una de las más importantes exposiciones antológicas realizadas sobre el artista en la República Popular China, específicamente Pekín y en Shanghái, y de forma paralela hubo una exposición de obras del artista en el Museo Bourde de Ernstain, en Francia. Estudiaba en Medellín y realizaba ilustraciones para un periódico local con lo que financiaba sus estudios. Lo expulsaron del colegio Bolivariana porque sus dibujos fueron considerados como obscenos. Se trasladó a Bogotá, donde tuvo contacto directo con algunos de los intelectuales colombianos más importantes de la época. Posteriormente se radicó en Tolú, en la costa caribe colombiana. Posteriormente ganó el segundo puesto en el IX Salón Nacional de Artistas y con este dinero viajó a Europa en 1952. Llegó a Barcelona y luego se instaló en Madrid, manteniéndose con los dibujos que hacía. Se marchó de vacaciones a París con el cineasta Ricardo Irragarri y luego se mudó con él a Florencia, donde recibió un fuerte influjo del arte del Renacimiento italiano. Tras su regreso de Italia en 1955, el artista decidió hacer una exposición en Bogotá de las obras realizadas en Europa, de las cuales obtuvo muchas críticas, pues en ese momento el país estaba influido por la vanguardia francesa, lo que le acarreó una fría recepción. Se casó y se fue a vivir a Ciudad de México. Expuso por primera vez en Nueva York. El éxito comenzaba a acompañarle. Fernando Botero logró intensificar sus batallas personales, sus combates lienzo a lienzo, del arte contra el tiempo y de la belleza contra la muerte. Botero regresó a Bogotá y en el año 1958 fue nombrado docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Presentó una obra de formato grande en el X Salón de Artistas Colombianos. Concebida con la conciencia de ser una obra maestra, Botero obtiene el primer premio en el salón consolidándose como el pintor más importante de este año en Colombia. Poco después expuso en varias galerías en Nueva York. Su pasión por Rubens se deja ver en sus obras. Su fama mundial aumentaba cada vez más y lo convirtió en ese entonces en el escultor viviente más cotizado del planeta. En 1962 recibió críticas ampliamente positivas. Botero empezó un periodo de muestras y exposiciones entre Europa, los Estados Unidos y Colombia. Se instaló en París y dedicó mucho tiempo a trabajar la escultura. Desde 1979, cuando la primera retrospectiva de Botero fuera presentada en el Histhorne Museum de Washington, sus exposiciones a través del mundo no se detuvieron. En 1983 se trasladó a Pietrasanta en Toscana, en Italia, un pequeño pueblo famoso por sus fundiciones, lo que para Botero significaba la continuidad de su obra escultórica. Su obra ha pasado por la mayoría de países europeos y americanos. Botero es uno de los pocos artistas, por no decir el único, que se ha dado el lujo de exponer sus obras en varias de las avenidas y plazas más famosas del mundo, como los Campos Elíseos en París, la Gran Avenida de Nueva York, la Rambla del Raval de Barcelona, la Plaza del Comercio de Lisboa, la Plaza de la Señoría en Florencia, frente al Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México y hasta en las Pirámides de Egipto. La obra escultórica y pictórica de Botero está expuesta permanentemente en el mundo. Nombramos algunos países en donde tiene sus obras expuestas. Alemania, Argentina, Austria, Armenia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Israel, Italia, Ciudad del Vaticano, Kazajistán, Japón, Panamá, Principado de Liechtenstein, Principado de Mónaco, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido de Gran Bretaña, Rusia, México, Suiza, España, Venezuela, Singapur o Suecia. Es considerado el artista latinoamericano vivo más cotizado actualmente en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.